Aquí llegamos aquí en la Ciudad de México, pues igual empezamos de cero. Como todos los que salimos de un pueblo, llega uno a una gran ciudad, pues no conoce. La mayoría de los señores de nuestros padres, nuestros primos eran fueron músicos etlánicos. Desde pequeña, he crecido con todos los que tocan, porque la mayoría son hombres, pero ella es única mujer. Ya cuando estaban tomados se ponían sentimentales, ya saben, ya cuando están tomados ya les llega la nostalgia de ir la música de allá del pueblo. Y pues ellos decían, ¿por qué no hacemos una banda? Calculan qué tanto se va a hacer la comida, qué tanto de gente va a llegar y todo eso. Pero ellos son los que, pues ahora sí, son los fuertes, puede ser lo posible. Pues ahora sí que no sabe uno, pero cuando están tocando y su sombrero, bueno, ¿no? Son guapos. Él lo hace con su instrumento, pues sí, joder. El pueblo, 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 pues sí, joder. Tenemos que hacer más chavos, tenemos que hacer más músicos para que se integren a la banda. Y ellos tienen que seguir la tradición. Ellos tienen que seguir. La banda tiene que seguir. El pueblo, pues sí, el pueblo, pues sí, el pueblo, pues sí, el pueblo. Y a los que hace mucha gente. Es que dice la banda, aquí tenemos que hacer más. Gracias por ver el video.